Hola familias, ¿cómo están? Soy Ando de Cuentos Animados. Y hoy les voy a contar cómo Berta conoció a su dato de Emma Wolf. Pero antes de empezar, quiero enseñarles una canción que inventé para acompañar el relato. Y dice así. ¡Ay, Berta, 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 despistada y muy coqueta! Vamos de nuevo. ¡Ay, Berta, 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 despistada y muy coqueta! Ahora sí, vamos a conocer cómo Berta, cómo Berta hizo para conocer a su gato. Fue algo bastante casual. Berta, como siempre, salió a comprar una lata de tomates. Pero se confundió. Y en vez de una lata de tomates, ¿sabe lo que compró? ¡Un queso! ¡Ay, Berta, 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 despistada y muy coqueta! Pensaba volver a su casa caminando. Pero se confundió y subió al colectivo 71. ¡Ay, Berta, 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 despistada y muy coqueta! Pensaba ir a visitar a la casa de su amiga Susi. Pero no, se confundió y fue a parar al circo Filastrín. La función acababa de empezar. ¡Ay, Berta, 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 despistada y muy coqueta! Estaba actuando el mago y, Berta, le encanta ver a los magos hacer su show. El mago metió una zanahoria, blu, adentro del sombrero. Y me van a decir ustedes, ¿qué animal come zanahorias? ¡Mmm, pensé, vamos a ver! ¡Los conejos, claro! Y eso fue lo que yo hago. ¡Blu! Sacó un conejo rosa del sombrero. ¡Ay! Después metió... ¡Blu, blu, 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 blu! Un puñado de maíz. ¡Mmm! ¿Quiénes comen maíz? ¿Viven en la granja? ¿Tienen muchas plumas? ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Las gallinas, claro! Y eso fue lo que sacó el mago. Una gallina. Después metió... ¡Lup! una hoja de lechuga. A ver, a ver, ¿quiénes comen lechuga? A ver, ¿se acuerdan? Las tortugas, claro, y eso fue lo que hizo el mago. Metió una lechuga y sacó una tortuga. Berta aplaudía como loca, aplaudía, aplaudía. Estaba encantada con el show del mago, pero... ¡Oh, oh! El mago se quedó sin ingredientes. Entonces Berta aprovechó. Aprovechó sin dudar un segundo y le dijo, ¡Ay, toma mago, toma mi queso! Así podés seguir haciendo tu show de magia. Y eso hizo el mago. Metió el queso en el sombrero. ¡Uy! Y ustedes me dicen, ¿quiénes comen queso? A ver, ¿quiénes comen queso? Los ratones, claro, pero... ¡Oh, oh! En vez de un ratón, el mago sacó un gato azul. Y así fue como Berta conoció a su gato. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!